Y en los operativos preventivos realizados en el mes de agosto por el Comando Conjunto Metropolitano fueron detenidas unas 39.000 personas de un total de 293.000 que fueron revisadas en todo el polígono central. Claudia Rodríguez nos cuenta que las autoridades aseguran que debido al trabajo unido de los diferentes cuerpos castrenses y policial han ocupado drogas, armas blancas y de fuego, motocicletas y también vehículos. Veamos. Estadísticas del Ministerio de Defensa resaltan los logros del Comando Conjunto Unificado a favor de la seguridad ciudadana. Aquí se agrupa en el Metropolitano el de la zona norte, sur y este del país. Las instituciones que integran el Comando Conjunto Metropolitano se encuentran el Ejército con 8.805 hombres. La Armada Dominicana con 7.353, la Fuerza Aérea con 9.800, CITRAN con 8.726, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con 3.751, CESTUR con 4.185 y la Fuerza de Aumento con 1.720. De esos soldados hay muchos que están en los diferentes cuerpos especializados, otros están en las diferentes instituciones, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y otros están en otros servicios fuera de la institución. Eso es aproximadamente un 47%. Se habla siempre que son muchos soldados, pero la Fuerza Armada no solamente tiene la misión de seguridad y defensa. Como te explicaba, tenemos cuerpos especializados, tenemos la Dirección Nacional de Control de Drogas, que tenemos militares, tenemos las instituciones estatales, que nosotros somos responsables de la seguridad de esas instituciones del Estado, tenemos un cuerpo de seguridad presidencial. Durante los operativos realizados en todo el mes de agosto, las autoridades revisaron a un total de 238.119 personas. De estas quedaron detenidas para fines de depuración, 30.238. Fueron revisados 99.000 vehículos y retenidos, 988. 174.000 motocicletas fueron revisadas y retenidas, 39.144. Las autoridades ocuparon además jucas, armas blancas y de fuego, así como diferentes porciones de drogas. El ministro de Defensa señaló que gracias a la unificación de las diferentes instituciones en apoyo a la Policía Nacional, han dado estos resultados positivos. Las agencias y las instituciones, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, con patrullaje terrestre, marítimo y aéreo. La Marina en Pedernales, Cabo Rojo y Manzanillo. Y la Fuerza Aérea con los patrullajes aéreos que desde febrero iniciamos. El Comando Unificado Conjunto está integrado por el Ejército de la República Dominicana que cuenta con 28.427 miembros. Un 85% corresponde a hombres y un 15% a mujeres. La Fuerza Aérea Dominicana con 17.933. De estos, el 72% hombre y el 28% mujeres. Por la Armada Dominicana con 11.782 miembros. El 79% hombres y el 21% mujeres. El Comando Conjunto Unificado es integrado por otras instituciones. Cada tres meses se le apreside un comando de diferente institución y tiene bajo su responsabilidad la distribución y supervisión de su personal a nivel nacional. El ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sen ponderó la importancia de que las instituciones trabajen unificadas. Enterese más este sábado en el programa Verdades al Aire con el periodista Adolfo Salomón. Claudia Rodríguez, CDN.